¿Has cantado con el público de Kang In? No, no lo aguanto. No canté. Qué bonito, ¿verdad? Todo el estadio debe ser fantástico. Te acuerdas hace 11 meses que dije de Kang In que tenía que dar ese salto, lo mismo Clem me cogió la palabra y me alegro mucho por él.